Amigos, ¿cómo están? Amigos de la página Cocina Casera con el plato Chiapa Hoy tenemos algo distinto La directora, Gabriela Chiapa, estreno Nos va a comentar ¿Cómo hacemos un dulce casero con durazno de la zona? Estamos en Cimera de Alvear, zona de durazno, ciruela, uva Me nunca vi Le voy a dejar hoy la página a la reina del barrio, Gabriela Bueno, buenos días a todos Como decía recién Ricardo, mi papá Vamos a hacer hoy un dulce casero de durazno Que es lo mismo vale para el damasco o para cualquier otra fruta Lo bueno de esto es que usamos fruta de estación Entonces fruta fresca Y esta la recogimos en la finca Bueno, donde yo estoy viviendo Y nos estuvimos recogiendo algunas con mi mamá Aprovechamos a traer Y son duraznos comunes de los amarillos Que algunos están un poco más maduros y otros no tanto Y vamos a jugar un poco con eso por el azúcar Entonces lo único que vamos a necesitar es Durazno, azúcar Y un chorrito de jugo de limón Lo que vamos a hacer es Para que la cocción sea más rápida Vamos a cortar El durazno Mientras más chiquito sea el corte que le hagamos al durazno Más rápido se va a cocinar Entonces tratamos de hacerlo bien chiquito Bueno, acá tenemos un kilo de durazno pelado, cortado y cuadraditos Lo más chiquito que pueda Tampoco hace falta que sean milímetros Pero lo más chiquito Nosotros lo hicimos con la cáscara del durazno Porque por ahí le da otro sabor Pero si no les gusta lo pueden pelar Y hacen lo mismo solo que sin la cáscara El kilo que sea esto O sea, el kilo cortado en cuadraditos chiquitos Sin contar No porque compremos un kilo de durazno Es un kilo lo que nos pasa ahí Sino que sea el kilo cortado en cuadraditos Por cada kilo Va la mitad en azúcar Pero si a ustedes no les gusta que sea tan, tan dulce Porque tengan en cuenta que el durazno es bastante dulce Diferente es con el damasco Que es más ácido y lleva un poquito más de azúcar Pero este lleva por cada kilo la mitad O sea, medio kilo de azúcar Pero como a mí no me gusta tan dulce Le pongo menos Y esta vez le voy a poner Unos 300 gramos más o menos de azúcar Y a mí me gusta meter la mano en la comida Es un regno bien Le vamos a poner limón Es limón No porque sea de este color verde es lima Esto es limón Cuando le ponemos la mano así Dejamos que salga el jugo Pero que no salgan las semillas ¿Vieron cómo ya empieza a alargar como un poquito de jugo? Y eso que recién lo acabamos de poner el azúcar Vamos ahora a un paso más adelantado Que yo ya hice Con el azúcar tiene que estar aproximadamente una hora Y lo van revolviendo cada tanto Para que se vaya impregnando todo Y miren lo que lleva en una hora No le he puesto agua Ni nada de otra cosa Solamente el azúcar Y el durazno Y hace una hora que está esto aproximadamente Lo voy a dejar un poquito más Para que siga alargando su jugo Y esto es lo que vamos a llevar a la olla a cocinar Lo que vamos a hacer ahora es esterilizar Todo lo que vamos a utilizar O sea los frascos Y las tapas Hay dos formas de hacer Hay una que es sirviendo el agua A bastante temperatura Y luego colocarlos unos minutos Y después dejarlo secar Y otro es con alcohol Que es el que voy a usar Para que sea más rápido Ponemos un poco de alcohol Este es de medio kilo Lo guardamos hasta el momento de usar Boca abajo Para que no le entre nada Bueno Ya lo pusimos en una cacerola Estas están buenas Porque no se pegan Y mantienen un poco más el calor Pero en cualquier cacerola Se puede hacer En esto acá hay Tres kilos de durazno cortado Con un kilo de Con un kilo de azúcar Porque yo no lo quiero Tan tan dulce Igual como les decía Bueno Si a ustedes les gusta Le ponen la mitad O sea sería un kilo y medio Por estos tres Medio mínimo No el mínimo Medio Estaría bien Y que se vaya cocinando Va a estar más o menos Una hora Cuarenta minutos Ustedes lo van probando Y cada tanto Lo van a ir revolviendo Para que no se pegue En el fondo Por eso es importante Que sea a fuego Medio Y más tirando a mínimo Así que bueno Esto lo vamos a dejar Lo vamos a ir revolviendo De a poco Y a los cuarenta minutos Probamos a ver Cómo está Para ver si Hay que sacarlo O lo dejamos Un poco más Bueno Ya ha pasado Una hora Desde que lo pusimos A cocinar Quiero que vean Cómo ha quedado Y les vuelvo a repetir No le he puesto Nada Nada de agua Lo que van a ver Es el almíbar Que se hace Entre el jugo El durazno Y el azul Ahora que ha pasado Una hora Y lo vamos a apagar Y vamos a dejar Que repose un poco Antes de pisarlo Lo pueden O pasar por una procesadora Con una mini primer Esto es lo que queda Que es lo que vamos a pisar Y es todo jugo Que después Cuando se empieza a enfriar Junto con Con la pulpa Del durazno Es lo que queda Empieza a solidificarse Y es lo que va a ser El dulce Y es lo que va a ser Bueno Ya tenemos Los frascos llenos Nos salieron Tres de medio kilo Y estos más chiquitos Que capaz Que sean Un poquito menos De medio kilo La verdad Que cuando los compré No me supieron decir Pero me salieron Cuatro de estos Que están La verdad Que me gusta El frasco Bueno Lo llenamos Lo tapamos bien Y lo que hicimos es En una olla Pusimos agua a calentar Que ya está Bastante caliente Para que no tenga El choque De agua fría Para que no se parta El vidrio Y lo que vamos a hacer Ahora Vamos a meternos En el agua caliente Y los vamos a dejar Hasta que hiervan Unos 10 minutos Para pasteurizarlos Esto quiere decir Para que se cenden bien Para que cerrarnos bien Y que no se nos echen A perder Igualmente Cuando los abran Traten de mantenernos En la heladera Fíjense que el agua Tape ¿Ven? Tiene que tapar Todos los frascos No tiene que quedar El frasco En ningún lugar Hacia afuera O sea que le de el aire Tiene que estar Todo tapado Para cuando hierve Que hierve todo parejo La picture Ain't enough I can't wait To touch you In the flesh Darling, darling, darling I can't wait To hear you Remember Bring your love There's nothing Without you In the flesh In the flesh In the flesh And the horn By that In the flesh And the horses In the flesh